¡Vamos! Regresamos con ustedes para esta gran final, final del torneo La Liga. Momento de conocer a los integrantes del equipo de Betos. Un saludo a la gente que nos sigue a través de nuestra plataforma digital. ¿Nombre? Francisco Caballero. Roberto Márquez. Máximo García. Fernando Hernández. Omar Barrios. Bahía de San Morán. Gerardo Pérez. José Luis Cárdenas. Nada cuenta, Romero. Ellos son el equipo de Betos. Éxitos, señores. En esta gran final, en territorio seven goal, el templo del fútbol siete. José Antonio, el árbitro de este gran encuentro. Fair play para los dos equipos. Momento de conocer al equipo de Barcelona. ¿Nombre? Daniel Rodríguez. Guillermo García. Enrique Méndez. Israel Méndez. Hasta luego. Armando Prost. Eduardo. Luis Jiménez. Luis Jiménez. Ellos son el equipo de Barcelona. Éxitos, señores. En esta gran final que tenemos para ustedes. Y vamos a ver el saludo. El saludo de los equipos. El saludo de respeto. El saludo cordial. Díganos a través de dónde nos ven. Para hacerles llegar saludos a todos ustedes. Gracias, gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Para esta gran final del torneo La Liga. Entre el equipo de Betos en blanco y el equipo de Barcelona en negro. Y para llevar las acciones de este gran encuentro, nuestro gran amigo, comentarista de lujo, comentarista de honor, el día de hoy, Dilan Guerrero. Dilan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches a toda la gente. El día de hoy se dio cita aquí en Seven Gold, el templo del fútbol siete. Gustavo y a toda la gente que se une, pues tenemos la gran final del torneo de la liga. La gran final del torneo de la liga se enfrenta el Barcelona. Los que hoy visten totalmente de negro contra los Betos. Los Betos que vienen con un informe en camiseta blanca, short y calcetas en negras. Una gran final. Son los dos equipos que a lo largo del torneo integraron todos. Los que a lo largo del torneo hicieron su mejor esfuerzo para estar el día de hoy aquí en la cancha de Seven Gold. Están disfrutándose, por cierto, un trofeo bastante, bastante hermoso y más sorpresas, Gustavo. Así es, Dilan, tenemos grandes, grandes sorpresas para todos ustedes el día de hoy en la gran final. Gerardo Fabián, también vamos a tenerlos aquí en los comentarios, en la narración del partido del día de hoy. También estará Gerardo Fabián ayudándome a la narración del partido. Prácticamente estamos a nada de que arranque el encuentro. Prácticamente vamos a dar inicio a las nueve en punto de la noche. Aquí en Ixtapaluca. Una gran final que está por unirse. El árbitro central, José Antonio Sánchez. Pensando que todo esté en orden. Viendo que los balones se encuentren en un excelente estado para llevar a cabo un gran partido de fútbol. Hay que recordar que con la herramienta principal es el swing. Desde el espíritu central, los que van a hacer el poder saca, es el Barcelona. La revivió. Atento a que todo esté listo. Liga su rodómetro. Y dice que arranca. La gran final de la Liga viene el tiro. Empezando con todo en esos primeros segundos. Lo intentó el Maza. Tira de larga distancia. El balón que se va por un quejado. Ahora trata de salir jugando los retos. Balón largo. Largo, largo. Pero ya se hace con ella el fronero del Maza. Trata de ir a tocar. Viene el tiro de los retos. No, termina siendo el balón controlado. Carril de la izquierda. Tiene meter el pase. Pero se termina escapando por la línea de cal. De otro lado, viene Barça. Tratando de salir ahí un cortito. El balón lleva para Armando. Termina ganando el medio campo. El Maza mete el cuerpo. Ahora el balón cambia. Cambia. Para los retos. Viene el 10. Pisa la pelota y cambia de nuevo. Él el balón va hacia adentro. Qué buena pesadita ahí por parte del número 9 de Jonathan. Sale con el 7. Este es Brian. El balón va hacia atrás. La pelota hacia adelante. Buscando al eje del ataque. Pero viene el Barça. Está en la defensiva. Atento. El balón que se disputa en el medio campo. No tiene dueño a la esférica. Va de un lugar al otro. Va haciendo la comertura del Maza. Viene el teso largo. Pero muy bien recupera el Maza. Qué buena pisada ahí. Por parte de Armando. Sigue Armando. Sigue Armando. Viene ingresando por el sector de la izquierda. Ahí en los interos del área. Pero le terminan sacando bien. Viene la pelota en el amor defensivo. Ahora viene el destaque literal. Hacia atrás. El Barça controla la pelota. El balón va hacia arriba. Sector defensivo rechaza la pelota. Y vámonos para el otro lado. Primeros minutos que parece. De fin. Va de un lugar al otro. ¡Y atira! Por el fuerte de Israel. El balón que se va por encima de la portería de los vetos. Tratan ahora de salir jugando. Miren nuevamente el pelotazo. Buscando ahí. Ahí en el número 2. El balón que se escapa. Viene el Maza. Pelota buscando. Ahí al número 10. Siempre, siempre a 10. Siempre Israel. Viene Israel. Tenga la picadita. ¡Le va para el gol! ¡El tiro! De Armando que se va por encima de la portería. Pero de apetito, de apetito, de apetito. Este arco se va acercando el Barça. Así es. Y a partir de ahí va a ser el juego. Sobre todo. Ustedes pueden ver si es importante lo que fue en el marcador. Y lo que fue abajo en esta situación. Pero si ya tenemos un gran partido de la primera. De ahí directamente desde el segundo. Partidazo, partidazo. Al menos esos primeros minutos con gran intensidad. Luz de Negro. Trata de tocar vetos nuevamente. El balón. Va hacia arriba. La baja de precio. Le mete calidad. Vamos a ver que seca. Pisa la pelota. Quiere salir. Como doctor. Escucha. Un golpeado. Y pasa entre los dos. Pero le terminan arrebatando la pelota. El balón va hacia atrás. Toca. Y sale jugando. Es por todo Francisco. Viene el balón nuevamente largo. Buscando a José Luis. El rechace. Es en el sector. De tres cuartos defensivos del Barcelona. Recupera vetos. Trata de tocar a Brian ahí. Le terminan cometiendo la falta. Le cayeron dos. Cuando trataba de controlar la pelota. De darle transición. De darle fluidencia a la esférica. El balón. Va hacia el suelo. Va hacia el césped. El árbitro. José Antonio Sánchez. Viene carga. De la distancia. Esta puede ser peligrosa. En el fútbol siete. El balón parado. Es bastante. Bastante. Bastante valido. Vamos a ver si le estás adelante del marcador. Viene Betos. Viene el tiro de la organización. Y sigue. Termina siendo rechace. Rechace defensivo. El balón que queda hasta Francisco. De Francisco toca. Karim. Corpito con el nueve. Con Jonathan. El balón nuevamente con Jonathan. Jonathan con Francisco. Sale tocando. Jugando de buena manera. Ahora Betos. Ya no le quiere prestar el balón. Al propio Barcelona. Viene el tiro. Cruzado por parte de Brian. De Zamora. El balón que se escapa. Ya viene el saque. El saque de meta por parte. El arquero del Barcelona. Buscando ahí. Al número dieciséis. Entonces le termina escapando. Ya recupera el Maza. El Maza levanta. Mirá. Trataba de poner la pelota ahí. Entre líneas. Pero termina haciendo bien el trabajo de los ofensivos. Los retos. Tiene el salido jugando. En cortito. Saca por el sector de la derecha. Cambio de juego. Tratando de encontrar el camino. El resquicio. El espacio. Por donde se le da la base. Qué manera de pisar el balón de Jurela. Avanza. En el número dieciséis. Tratando ahí. De encontrar. El espacio. Eduardo. Pero no puede hacer. La efectiva bien está. En el sector. Demensivo. La escuadra de Betos. Viene el rechace. Y se escapa la pelota. El partido empieza a caer. En el bello campo. Viene ahí el tío del número diez. ¡Oh! Israel. Pero bien. El cisco en el fondo. La balón va a ser. Y se va. Levanta miedo a cambio de juego. Parece ser que el balón se escapa. No. Termina rescatando. El balón. Otra vez. Ahora. El balón que se va. El balón que se va. Los guardaletas intentando salvar a su equipo de la noche de buena forma y a ver quién puede ser el bolo que ahora lo recabó en esta noche. Auténtico espectáculo, el que estamos viviendo aquí en el Super Bowl, 0x0 en la gran final de la liga. Va a venir el trazo largo, buscando ahí a José Luis que le termina bajando de buena manera. ¡No! ¡Quién quiere! ¡Sabe el portero de Marça! ¡No termina siendo de buena manera! ¡Cruz! El otro portero de Marça rechaza, no quiere saber absolutamente nada, jugando bien su área. Ya en los últimos minutos, los huecos tratan de tener más el balón. Se hacen de la pelota, le dan más circulación. Van de un lado al otro, si no pueden por la derecha, buscan por la izquierda. Mira el trazo largo nuevamente, buscando ahí la carrera del número 2, viene José Luis, no alcanza. ¡No alcanza la pelota! El balón se va por la línea ilegal, saque lateral por el sector de la izquierda. La folleta hacia delante, la baja Irma, aquí pegadita la pantalla, Irma pierde la plata. Recupera ahora Betos, es el Jonathan, el balón va hacia el sector del medio campo. ¡Vocan a la hora de salir! ¡Le termina naciendo! ¡Una falta! ¡Que termina decantando el árbitro central por el Zampón y Sánchez! ¡A Brian Zamora! ¡Esta puede ser interesante! ¡Va a venir el tiro! ¡El tiro de larga distancia! ¡Afuera el área! ¡Ahí se acerca el Maza, también se acerca! ¡El 31! Eduardo Sánchez, pues no está tan de acuerdo con la infracción que termina marcando el árbitro central. Pero ya está decretada la decisión, va a tomar el espacio, el árbitro Antonio Sánchez. ¡Casi no me gusta! ¡Va a poner la barrera! ¡Sabe, espera! ¡Francisco! ¡Va a venir el tiro! ¡El balón va a la barrera! ¡Apasta absolutamente nada! ¡Va a venir! ¡En una segunda instancia! ¡El desaplazazo! ¡Vamos a ver el tiro nuevamente! ¡El número 5! ¡Pero se va! ¡Se va! ¡Se va muy letal! ¡El disparo que intentaba! ¡Ahí Máximo! ¡Y el balón se va! ¡Se va de largo! ¡Cata ahora de salir nuevamente! ¡Barcelona defiende la pelota! ¡Mira el trazo largo! ¡LARGO! ¡Buscando ahí a Eduardo que buscaba las espaldas de los defensores! ¡Pero se termina escapando el balón! ¡Viene ahí Francisco con él la pelota hacia adelante! ¡La va a recuperar ahora Guillermo! ¡Se está equivocando! ¡Y José Luis prácticamente! ¡Nos casquia! ¡Nos clarea! ¡Y el balón se termina escapando! ¡Este es el mismo que toma! ¡Tiene la esquina! ¡Termina por el centro! ¡La baja ahí de fecho! ¡Isla! ¡Pero hay una infracción! ¡El jugador de Betos alzó de más la piernita derecha! ¡Le pegó en el pecho! ¡Y claro, claro que hay infracción! ¡Hasta el momento del árbitro acercado José Antonio Sánchez! ¡Gerardo! ¡Tiniendo una buena participación! ¡Te da la locuidez al partido! ¡Así ha tenido participación! ¡Voy a decirles que trabaja de igual forma! ¡No le ha dejado a jugar a la nota sexual! ¡No le ha sido tan parado! ¡No le ha sido bien y presta! ¡Y por ver que lo que va a ver si puede colocar ahora! ¡Y por ver que lo ha hecho! ¡Ya lo hizo! ¡Tiniendo una buena participación! ¡Intentando ir a ver! ¡Los jugadores! ¡Y se doa casi casi la meta de primer gol! Cierto, al menos la más grana la ha tenido Petos Los que hoy visten de loco Viene el trazo largo, largo nuevamente Buscando ahí al 31 A Eduardo Por las manos de Petos La va a tratar de ser visto Fue la vida, se trajo nada Pero el mazo se termina cruzando El intento de Petos De tratar de llegar al arco de rival El balón vea con la nave Se derrita buscando José Luis, ya la termina bajando ahí El 31 pisa la pelota Sigue, trata de salir cruzando Viene ahora Betos Viene el tiro ¡Viva! ¡Viva! Se va por el costado de la fortuna Gerardo Pérez No puede ser un pacto intacto Y se vuelve a salvar el Barça El Barça que ha caído En estos últimos minutos del partido En la parte más oscura del encuentro Viene saliendo ahí En costito con Francisco Francisco con Máximo El balón lo primero es delante ¡Qué buena jugada! ¡Va a secar! ¡Va a secar! ¡Va a secar entero! ¡Va a secar Luis! El balón que termina siendo Rebopado en la ofensiva Sigue siendo el balón De los jugadores de Petos En la recuperación del Barça Una infracción Una infracción Y sobre Eduardo Sánchez El balón ahora es por el Barça Vertiginoso el equipo de Betos Viene el Barça a cobrar Detrás de la línea de medio campo Manda a sus compañeros Hacia la zona ofensiva Tratando de provocar el primer gol Cero por cero en esta final Aquí se ve gole Y en el centro del Maza Termina siendo Despejado por la defensiva Por la defensiva De Betos Y Samantha América Nos manda saludos a Víctor Saludos a Víctor Por parte de Samantha América Gracias a todas las personas Que se unen En la transmisión Pueden dejar su comentario Le estaremos dando Le estaremos dando Cabida a lo largo del partido Viene el balón hacia adelante Va buscando nuevamente El equipo de Betos Va buscando ahí Brian El balón para que se ve Que se siente el impacto Con pierna derecha Ha buscado Ha buscado El equipo de Betos Acrescentarse en el marcador Llevar Los cartones A su ventaja Pero no ha podido Los disparos se han ido Bastante desviados De su portería Viene el saque del lateral El Barça Poniendo la plata hacia arriba Que pesazo Otra vez Betos Ya la termina bajando Ahí el platito Número 8 Viene el balón largo Va buscando a Isra El balón va a dar un bote Se va a escapar De la portería Y ya toma Francisco Otra vez Trazo largo Buscando ahora Al número 4 De Betos El balón Cambia nuevamente De sector Lateral de la derecha Cruza el medio En medio campo Viene el balón Quintal Buscando ahí Entre líneas Al número 3 Al Gerardo Pero se escapa El masa Sale jugando De buena manera Limpio Punto Después en el pase No lo puede hacer En la recepción Su compañero Viene el tiro De larga distancia Que termina Escapando Escapando El balón El balón En estos últimos minutos El partido El partido Se encuentra Trabado Trabado Medio campo Si el partido Se mantiene Trabado Dentro Del círculo Hacia atrás También Escapando Trabaja Pero viene el defensa Ahí que termina Para tapar La pelota Sin duda Hay que encontrar Disparos Han sido Los principativos Los Betos Que han estado Por izquierda Y por derecha Intentando A ver El balón Con disparos De larga distancia Pero igualmente Hasta los tíos Y sin duda También los jugadores Tienen que tener Más Pumperito Exactamente Los tíos Han sido La rama principal De los Betos Para tratar De engañar El Barça Viene ahora El movimiento De manos Por parte De Eduardo Va a poner La larga ¡El santo! La pudo contactar El Barça La pudo contactar El Barça Parecía interesante Pero el balón Se termina Escapando Tiendo largo La vuelve El Barça Quedé también Cortito Con Eduardo Proyectaba el balón Para el propio Isra Ya nuevamente El balón Es para los que hoy Visten De blanco Tratan de salir Ahí en cortito Regulan Sector de la izquierda Nuevamente El balón Es para el único Cuatro Ya recuperó A Brian Va a sacar El tiro Otra vez Otra vez Con la misma Arbol El equipo de Betos Tratando de Bañar A la versa Pero los disparos Los disparos Se han ido Bastante descaros Ya la baja Eduardo Tiza la pelota Sigue Eduardo Sigue Eduardo No le quita la pelota No le cuesta el dulce Sigue Eduardo Volvamos a que manera Lo protege la pelota Y le termina marcando Una infracción Es que le cayó Es que le cayó Es que le cayó dos Y es que le cayeron tres Y ninguno Ni con la chula Rebatar El balón La infracción Ya la marca El árbitro Santana Sánchez En la línea Del medio campo Darle un tiro Por parte del Maza Que pide su distancia Se le nota Concentrado Respira Exhala Para tratar de sacar Un buen disparo O una buena asistencia Vamos a ver Que hace el número nueve El tiro Bastante Termina Que termina Cambiando El balón de dueño Avanza nuevamente El equipamiento Miren José Luis Va a sacar nuevamente Y tiro El rechazo De Francisco Que termina siendo De Guillermo Nuevamente La pelota La pelota Es de Betas Ya la acaba en tres Este es Gerardo Pisa la pelota No puede avanzar Y mata el balón Con su puestero Ahí trataba de hacer La presión De Eduardo Francisco que sale La tocan ahí Con el cuatro Pide una presión Dice que no Hay absolutamente nada Otra vez La toma José Luis José Luis Engancha Sigue José Luis ¡Eee! Se percibe Que la izquierda Lo hable El enfermitero Cruz Bien abajo Bien abajo Pone la rodilla Al suelo Le mete estabilidad Y después Con la mano izquierda Saca El imposible Gol de los retos Esto sigue Cero por cero Ya la toma ahí Víctor Recupera Este es el Maza El Maza El propio Eduardo Recupera Betos En medio campo Qué manera Disputar por parte De los dos planteles El balón No se le apresa Absolutamente para nada Y le tira Nuevamente José Luis El balón Que espega Si la reja Tira por fuera De la portería Otra vez Betos Otra vez Betos Vuelve a intentar Contigo de larga distancia Viene el rechazo El balón El balón Y se le apresa Y se le apresa Que no hay Absolutamente nada Cruz a la línea Muy a campo Y termina Rebatando el balón Viene el contralenco Viene el tío De la distancia Otra vez Se escapa El balón Perú De la portería Del bolsa Gerardo Qué manera De pegarle Al balón Por parte De los dos Ha sido importante Lo que ha demostrado Betos Sin duda No ha entrado Ese balón No quiere Entrar en esa portería En esta noche Directamente Desde Seven Gold Pero sin duda Ha estado más cerca Es el equipo Que ha mostrado La autoridad Pero La mala suerte Sigue con ellos En el centro Buscaban ahí Buscaban Más rápido Más rápido Al propio Arranco Pero el balón Se termina Escapando Va a tocar ahí Un poquito Francisco Le va a cambiar La batería Le terminaron Contando Los segundos No pudo sacar Y el balón Va a cambiar Debeño Va a manir El tiro Estas Las concentraciones Pueden contar Bastante Claro Va a ir Ahora Un tiro Ya fuera Del área Ya se colocan Ahí Eduardo El de masa Para poder Sentarse El disparo El contacto Todos los retos Prácticamente Se van a parar Ahí En la portería Está la barrera El contra El contra El contra El contra El contra Que se regala Se pierda No hay segundo Tampoco El arro El unir va a marcar una tarjeta amarilla va a venir la tarjeta amarilla por parte de la área intracentral y se cree que no hay un contacto que se va a repetir y voy a jugar evidentemente que no le gustan estos los jugadores de vuelco empiezan a dolorar con el árbitro va a venir ahora así el tío, vamos a hacer la quinta el balón que salga al segundo segundo de la torpedida no puede ser efectivo esta parte de Maza desde ahí, el ensayo que la traje, el pedacito venía en Maza pero se termina escapando, el personal de Puro tranquilamente la va a hacer saque la traje, el Maza, nuevamente buscando ahí, el guardo, pina y infracción el árbitro dice que no hay una pelota, que juegue saque el lateral viene la pelota ahí y viene el portero Francisco que saca la mano y termina rechazando la pelota esta puede ser interesante sigue el Maza, que cobertura por parte del Maza por algo a lo mejor ese apodo que tiene en la altura sino también en la zona de efectiva como cubre la pelota, deja que se escapen por la línea quizá un saque de meta interesante lo que pueden mostrar ambas escuadras el partido sigue trabando el medio campo super detrapado, cero por cero en esta gran final y una de acción me va a dejar un pasear me va a dejar un pasear a Angelo y ya me lo pintan de amarillo ahí termina saltando el cartón el árbitro central el árbitro central el balón el balón es para el Barça detrás de la línea del medio campo que se empieza a quedar sin el balón y se empiezan a preocupar entre ellos dale, mira el tiro de larga distancia vamos a ver si en esta mira el balón ¡Solta el palo! parecía que viene a un largo pero termina remotando el palo recupera el bordo sigue el bordo sigue el bordo toca atrás engancha de manera de meterle calma ¡Solta el balón! 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 ¡De Barça! ¡Gol de Lerda! ¡Que le queda el rebote dentro del área! ¡No me lo veis! ¡Sacan zapatazos! ¡Ya se movieron las redes! ¡En la final de la Liga! ¡Aceo al nuevo Sanredo Tiempo! ¡Espectacular! ¡Cierre! ¡Qué largo! ¡Nos vamos al nuevo tiempo! ¡Uno por cero! en los últimos minutos se desconcentra en los retos con esas faltas, sobre todo ahí en ese bosque arrasante que da la oportunidad de poder meterse en el gol de Barcelona, se va a comentar, habrá que esperar, porque está en falta la segunda mitad, ahí por ejemplo los retos, posiblemente pueden encontrar el partido, pero están cerca de todas las cosas, sobre todo, ahora lo van a dar de Barcelona. Es el equipo que más lo ha intentado, se encuentra abajo en el bancador, pero está bastante, bastante parejo, y la verdad es un ambiente, hoy en la gran final de la liga, el Barcelona se enfrenta a los nuevos, lo va ganando de último minuto, al menos en el primer tiempo, y hasta el momento es Barça 1 por 0. Gran ambiente que tendremos el día de hoy, Dilan, momento de hacer una pequeña pausa, y regresamos con ustedes.